Hoy vamos a preparar un vitel toné. En una olla grande pondremos a hervir verduras como zanahoria, puerro, apio, cebolla. Y vamos a hervir junto con el lomo de cerdo o peseto si estás en Argentina, junto con un poco de sal. Yo utilicé un lomo de cerdo de un kilo aproximadamente. Lo vamos a poner a hervir a fuego medio durante unos 50 minutos. Luego lo dejaremos enfriar dentro de la olla para que tome más sabor. Una vez esté frío vamos a cortarlo en rodajas finas de unos 2 o 3 centímetros de ancho. Una vez lo tenemos todo bien cortado lo guardaremos en la nevera mientras prepararemos la crema de atún. Los ingredientes para esta receta son un lomo de cerdo de aproximadamente un kilo o un peseto si estás en Argentina, verduras para el caldo, 5 anchoas, 6 a 8 alcaparras, una cucharadita de mostaza de Dijon, 200 gramos de atún escurrido, 250 gramos de mayonesa, 120 gramos de nata y un poco del caldo de cocción. En un caso vamos a triturar las anchoas. Yo he puesto 4 por si quedaban fuertes pero le podría haber puesto las 5. Unas 6 alcaparras más o menos, el atún escurrido, una cucharadita de mostaza, la mayonesa y un chorrito del caldo de cocción. Y vamos a triturar con la mini pimer. Cuando esté todo bien triturado comprobaremos la consistencia. Si no está muy cremoso le podemos agregar un poquito más del caldo. Y volvemos a triturar. Ahora sí le vamos a agregar la nata. Al final porque podría cortarse. Y volvemos a triturar un poco más hasta integrar bien los ingredientes. Ya tenemos lista la crema de atún. Para el emplatado vamos a poner en una bandeja unas cucharadas de la crema de atún. Después vamos a acomodar unas rodajas del lomo de cerdo o del peseto. Luego vamos a tapar con otra capa de crema de atún. Y volvemos a colocar otras rodajas de lomo. para finalmente tapar con la crema. Para terminar vamos a decorar con unas alcaparras y perejil picado. Ya tenemos listo nuestro Viteltoné para estas fiestas. Que tengan una muy feliz navidad y que empiecen este nuevo año con felicidad y muchos, muchos sueños cumplidos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!